Voy a sonar sobre ese instrumental Que el rap te mandó a tu dormitorio Una final más que me llevo directo a mi repesorio Mira que yo siempre vengo y le pongo el estilo Hermano porque yo siempre te rompo la boca Cuando entras siempre empiezo todo el vinilo Te juro que a partir de hoy tú serás ya mi mascota Tú serás ya mi mascota aquí en la rima Cuando viene mi estilo y te nota ya que iría No superas tú mi nota en mi vida Hoy te vuelves tú mi mascota Porque está el gancho acá en la mochila En la mochila pero mira no delirio Te lo tiro tan tranquilo Mira pego en el vinilo Estos tienen una competencia que bueno amigo Le harás en honor a su nombre porque mueren de un tiro Te lo tiro pero vas a quedar suerto Tengo el rap ya sabes yo te dejo muerto Es más a los dos yo los dejo muertos Tenemos el gancho listo para colgar a los puertos Mira que yo siempre vengo improvisando No pate conmigo mi hermano porque siempre yo te estoy relajando Mira que tengo el destino que te debilita Me pesa la mochila aquí cargo todas tus escritas Mi rima siempre deja más completa Quieres ganarme con flow pero te acuerdo flow del suado que ganó pero ahora nadie lo respeta Nadie lo respeta le pongo la actitud tranquilamente mira que yo te muestro aquí la luz Muy bonito flow pero es como tener un Ferrari pero que trae un mochito de transporte Tienes razón pero que le pasa a este camarada Dice que en la mochila que carga tus preparadas Pero tú no dijiste nada Y hasta no le tiro porque se me olvidó que aquí estaba Mira que yo vengo con todo el estilo No maniga no puedes conmigo que venga el vinilo Mira que yo vengo y no me traigo las recicladas Que tengo un carro feo y me pediste que te llevara a tu casa A tu casa te vas tú con muletillas No trae las escritas pa'l impacto un paracaídas Este toma un Wanshot de borracho Yo tengo una bala ahí de un Wanshot menos despacho ¡Oh! Pasa así con las muletillas vas a ver como... ¡Adiós, agarante, agarante, agarante! ¡Adiós, agarante! ¡Adiós, agarante! ¡Adiós, agarante, agarante, agarante! ¡Adiós, agarante! ¡Adiós, agarante, agarante, agarante! ¡Adiós, agarante, agarante, agarante! Ya este mongolo ya es locasino Mira cómo es fácil rápidamente este suena a básico Yo no dejé que rapeara fácil, bro Porque al parecer este quiere morir rápido Tienes razón, nos vamos con muletillas ¿Qué te pasa? Para que veas como este me la arrasa Yo me voy con muletillas ¿Y qué le pasa? Pero tú, brother Hoy no llegas a tu casa Hoy no llega pa' su casa Va a llegar mi mano Sabes que yo vengo con todita la amenaza Dices que no tengo el voice line Pero mira que con este estilo guay Te mando para tu casa Pa' tu casa te voy a matar Cuando llego en el estilo guay La lanza cada vez que vengo en la piel Yo ya mi nivel de freestyle Pero aquí estamos rapeando Cantar en cualquier lugar En cualquier lugar sin males Mira como tengo el ritmo Sabes que fluye cual aguas terminales Ya termales, no te sales Allí se ganan los territorios Y nosotros estamos ganando finales Ganando finales Pero ¿qué es lo que te pasa? Eso es lo que amenaza Dices de ganando territorio ¿Qué te pasa? ¿Qué pereza hablar ganando territorio? ¿Acaso no te da vergüenza? Mira que yo vengo con toda la improvisación Marable, pego duro en el legerenón Mira que traigo la sinfonía Me copiaste el flow Mi hermano sigue te pesa la envidia 3, 2, 1, 10 Y dame hermano que vengo y le pongan el ritmo Mira que esto dice la actitud No puede conmigo Mi hermano sabe que te mando pa' la alta Mira que tengo todo el destino manigo Eres muy bueno Pero la verdad que nunca te van a aceptar Allá en la Red Bull Allá en la Red Bull cuando llego Siempre que yo te estructuro Que con actitud mando pa' tu baja Porque mi estilo siempre suena duro Me parece muy genial hermano Los tenemos en el blanco Y los mandamos pa' el lado oscuro Para el lado oscuro Mira que esto que hay Como es que tengo la rima muy buena Mi hermano tú sabes que tengo freestyle Fácilmente esto es lo que hay El lado oscuro tu ego está muy alto Y te lo bajo con punchline Te lo bajo con punchline Mira que tengo el estilo que nos hace alarde Mira que tengo la rima que viene muy rápidamente Y nunca llega tarde Hoy mato a estos dos compadres Bonita tu playera hijo de perra Pero aquí yo soy tu padre Mira mi hermano que andaba y lento Sabes que yo siempre vengo a la improvisación No puede conmigo Te revienten el pa' bien ronto Sabes que hermano yo soy cabrón Mira que yo siempre le pego muy chido A quien es el Ejeredón Hoy quedan extintos Ya nadie los recordará como el Planeta Nord El Planeta Nord a mi ya Nadie me recuerda A ti te recordarán solamente Pero porque enamoraste al verlas Hermanos se acuerdan de esa competición Aquí no te recuerdan a mi Si por ser campeón Por ser campeón Pero que mierda este man se estanca Sabes que a punta de flow Yo te mando pa' la banca Mira fácilmente tú te estancas Porque mierda hablas de el lado oscuro Con esa piel tan blanca Piel tan blanca Que lo diría Mira que yo tengo el ritmo profecía No voy a rapear muy rapidamente Pero sabes que tengo ya la tontería Que vengo a darte hoy en día Estos están llorando Nadie llegará a su evento Por ir a supremacía Si por ir a supremacía Pero mira que yo te empurro por la encía No puedes conmigo Mira que yo vengo Más duro será el impacto Hermano yo voy a supremacía Porque el día de hoy se adelanta tu cacería Pero mira como va como enseguida Para ti la batalla está perdida Esta rima es la desistida Vas a ver que pa' los granos de la cara No os das carne en bolita Estamos Tiempo 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 T� Recuperador 3, 2, 1, tiempo Mira hermano que yo siempre vengo, vengo muy alarde Te juro que esa rima en el corazón te arde Te digo algo compadre, la semana pasada me tuve que ir Pero ahorita si te rompo tu madre Claro que no, mira bro, mira como le pongo el estilo Sabes sobre la improvisación, tranquilito yo te gano aquí my bro No le dio con la paliza que le di el domingo anterior Mira el domingo anterior, pero sabes que yo siempre vengo y te dejo en frustración Mira que yo te dejo aquí resentido, recuerda mi hermano cuando te amas Y que te dije al oído No lo recuerdo, ignorante, mira como con el estilo sueno siempre elegante Mi estilo siempre es más potente, hay una diferencia Mi estilo es de primera, el tuyo deprimente El mío deprimente, mira que yo siempre vengo y sueno muy coherente Porque yo siempre vengo potente El tuyo no está mal, el mío es de free y tiene la mente El tuyo es de free, no lo ves nena El tuyo es de free, pero pierde con morena Así de fácilmente no le entiende nena Porque hoy tú pierdes, aunque no sea la primera Ya, mira que dice que no sea la primera Pero cuando entra el grillo sigue desespera Mira que yo siempre vengo que te mando en primera Y hoy se pone esta malita puta ternera Ternera que me está diciendo Con el ritmo de primera sabes que te estoy jodiendo Hoy pierdes en la carrera porque te estoy jodiendo Tiene que tirar flow cuando ve que está perdiendo Yo tiro flow todos los días No puedes conmigo, entro con la sinfonía Yo no tiro flow, mi hermano, con razón Tiro el flow porque es lo que está en mi corazón Está en tu corazón, alarde, lo siento Mi corazón solo sirve para bombear sangre Usa la lógica, mi hermano O si no te corto la yugular y pues hasta ahí quedamos Hasta ahí quedamos con la cacería No puedes conmigo, mira mi hermano, tengo poesía Porque yo vengo en otra curva No puedes conmigo, mi hermano, es tu fracaso rotundo Si tratas rotundo no lo vas a contar Cuando con el ritmo siempre vengo a estructurar Así yo te voy a ganar No hables de poesía, contratas contra Julio Cortázar Uno, que yo lo saco en mi rima A toda la gente voy a animar Así que quiero ver a todos manos levantar Hoy no gana el show, tampoco gana el bootstrain Hoy Tabasco decide que gana la calidad La calidad es que si tú no tienes Tienes ese flow muy bien Pero tú no lo mantienes ¿Qué te pasa si estás todo meco? Eres tan copia de Rufiel que hasta recopiaste el fleco ¡Oh! ¿Qué te pasa mi hermano si es que te rompo como en ti? Tu flow ya te dije que es el de puto calamardo Por eso es que en este día te vas con tragos amargos Con tragos amargos no es cierto Cada vez que vengo yo te mato con el intelecto Yo te acabo y quedas descontento Como no sirve para ganar Dedicas a organizar eventos Te gloria a todos los eventos ¿Qué te pasa si este video te amenaza? Mira mi hermano sabes que yo a ti te follo Me dices que no gano y en The Match me brindabas todo tu apoyo Y todo tu apoyo con la corrupción que había Pero eso no pasa aquí en este día Tu rama 100 parece cloroformo Se pone la mano a ti y al instante duerme a todos A todos tienes razón A todos los rafleros que me vengan a retar el campeón No puedes ganar nada mi hermano Te has todo queso Contra mi no vas a poder Te muestro el progreso ¿Y cuál progreso me vas a mostrar? Seguro que aquí en la batalla no vas a progresar De progreso no me vas a hablar Si tú sigues en tu casa yo ya he salido a representar A representarmelo pa' que te duela Yo no puedo salir a representar porque yo voy a la escuela Así para que esto ya te duela Yo no gano en los eventos porque no me bota vela A ti sí, me parece perfecto que tú ganes en el sprint Que la única competencia donde ganes tú, my sprint Sea una competencia donde yo no competí Yo no competí Pero qué te pasa bro Sabes que tengo estilo porque aquí yo soy mejor Yo gané porque no tengo nivel Tú no te bota vela Y tampoco te bota el Gritando entonces no vas a hacer nada Tampoco campeón si te sacas las preparadas Porque tú solo tienes vicios No me dices que vas a la escuela Te traigo la escuela a domicilio ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa pinche güero? No vas a poder conmigo porque te demas lo el cuero Para mi compa, tú no eres un guerrero Yo tengo el vicio de matar a los raperos Yo tengo el vicio de matar a los raperos Y tengo la virtud de matar a mis compañeros Es la diferencia que tengo respeto Porque yo soy el que más de contestación al momento Contáctenme al momento, yo también te la doy Para que veas quién es el maldito campeón Claro, ¿qué le das a tus compañeros? Maldita espanta Si a tus compañeros los acuñadas por la espalda Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Aplausos